Existe un nuevo órgano en el cuerpo humano que se llama mesenterio. Esta estructura es parte del sistema digestivo y conecta los intestinos con el abdomen para que se mantengan en su lugar. El mesenterio ya fue descripto por Leonardo da Vinci en sus anotaciones de anatomía del siglo XVI, pero los científicos pensaban que era más un compuesto de partes separadas sin importancia en el proceso digestivo. Esta visión cambió tras el estudio de científicos irlandeses que demostraron que el mesenterio sí es un órgano único. Al establecer esta estructura como un órgano, se crea una nueva área para la ciencia y la medicina, analizando posibles enfermedades del sistema digestivo. De esta forma, los manuales de anatomía de todo el mundo deberán cambiar, ya que tendrán un nuevo órgano que estudiar. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.